Bien compañeros, como es de conocimiento de cada uno de ustedes y competencia como gerente de Compro Quirón, no puedo hacer una convocatoria, pero se ha optado por términos legales de hacer una invitación. Lugar de concentración, la fábrica en Santa Marianita, y como es de conocimiento de ustedes desde el mes de marzo de 2013, se ha venido invitando a 100 prefectos para una reunión y hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna. Solo el departamento de ventas gasta alrededor de 8 mil dólares. Compañeros, no sé si ustedes en realidad apoyan a que se siga manejando la empresa así, o que debemos tomar o exigir a la prefectura que se generen las utilidades que se deben generar. Ya podría estar pasando algunas ganancias porque no nos ha empleado mucho dinero. Entonces compañeros, para mí también sí es sorprendente que desde antes nos venían haciendo, con todas las palabras así, criollas les voy a decir, pendejos. Y la gente también pidió, creo que a la cooperativa señor de Giro, para pagar sus deudas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video